Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Yerosoliga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperemos que hayan disfrutado de esta hermosa acelerada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimera clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Esta hermosa acelerada es con mucho cariño de parte de tu papito Hoy 25 de marzo, disfruta el son de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Y el aplauso bien bonito, familia, que se escuche fuerte. Hola, sonido, sonido, sonido. Y me acompaña con esas palmitas arriba. Cha, 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 eso. Y happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday y a Beliza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale, que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las te olvides, las te olvides Cha, cha, cha Vamos a tocar una canción pa' que cantemos Vamos a empezar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la mujer la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y las panitas Cha, 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 cha Y que nos cumpla feliz, muy feliz Dejamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Dejamos todos en esta reunión Sus amistades, llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Por el que yo de mi parte Por el que yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más El bonito aplauso Sí, señor Eso es bonito que dices Yo creo que a todos los hombres Están para hacer lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Y no me gusta Y no me gusta hacer una niña Una bendición de Dios Y después la quiere tanto Junto con su corazón Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Y cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la voy a querer Mi niña bonita Ay, mi niña bonita Bonita Hoy hace 15 años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer Llegan ramos de rosas A regalos de cosas Como muestras de amor Son para Melisa Melisa Ahora se ha vuelto Mujer Se ha vuelto más hermosa Que el atardecer Ha cumplido 15 años Paso viendo el peldaño Que el área flora siempre Y es un ángel Y es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia del eterno Para ser la luz Que ilumine mi sendero Para ver mejor El amor Y es un ángel Y es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un sueño Que se ha vuelto Realidad Y es flor Con perfume Con perfume Paso Ahora mi abuela Solamente amor A ella Melisa Melisa Un bonito aplauso Para Melisa Bueno y la siguiente canción Es especialmente Para que apagues Tus velitas Melisa Y pidas Tus quince deseos Con esta que dice Será tarde Es tu día Más deseado Una ilusión El sueño Más amado Te sentirás Una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás Deprisa Estrenarás Tu juventud Con esto Y temblarás Al presentir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Quince primaderas Tienes que Cumplir Las palmas Quince flores Nuevas Que te harán Feliz Quince primaveras Quince flores Nuevas Y una vida Entera Por vivir Quince primaveras Tienes que Cumplir Quince flores Nuevas Que te harán Quince flores Quince flores Nuevas Y una vida Entera Por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Un beso ¿Sabes? Una cosa Tengo algo Que decirte Y no sé Cómo empezar Para explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Ni ver Y su ritmo A prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé Ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero Niña hermosa Y te entrego En una rosa La vida Que me importa Tu edad Doy gracias Al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias Al cielo Y le cuento A las estrellas Lo bonito Que sentí Lo bonito Que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso Para los muchachos Del variache Que se escuchen Familia Llegó el momento De unas palabritas ¿Quién se va a acercar? ¿Dónde está de pronto El papito La mamita Unas palabritas? Buenas noches ¿Cómo la están pasando? ¿Si hay whisky o no hay whisky? Bueno Quiero agradecerles A toda la gente Que vino acá A acompañarnos Por estar con nosotros Compartir con mi hija Y pues En un día especial Que estamos en familia Y ya se me creció Y gracias a Dios Por todo Pues Quiero decirle Que muchas gracias Y pues que ojalá Que siempre nos reunamos Así en amistades Amigos Familia y todo Y estar siempre compartiendo Siempre unidos Dejen la boya Dejen la boya ya Primo Por favor Entonces También Muchas gracias a todos A los mariachis Y a toda la gente Que vino Y pues que sigamos Pasándola bueno Y Y Siguiendo Siendo feliz Y con amor Y amistad ¿Listo? Y yo Hija te quiero mucho Y te amo mucho Y espero que la diga Pasado súper En sus 15 años Bueno Hoy es un lindo día Fecha especial Para ti Cumples 15 años Mi niña Que los cumplas Muy feliz Solo te pido Mi niña Que no olvides Tu niñez Ni tampoco A tus papitos Los que te vieron Crecer Hace 15 años Mi niña No sale gracia El hacer Hoy nos alegras A todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás Tantas cosas Tus juegos Y tu niñez Pero esperabas Ansiosa Tú ya querías Crecer El aplauso bonito Hace 15 años Hace 15 años Tantas cosas Tantas cosas Tus juegos Y tu niñez Pero esperabas Ansiosa Tú ya querías Crecer Sí señor Bueno y una parejita Que me la invita A bailar ¿Quién me la va a invitar A bailar? Una parejita Una parejita ¿Quién me la va a invitar A bailar? El papito El papito Que me la invita A bailar Y el rezo Con las palmitas Las palmitas Cha 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 Celebremos señores con gozo Este día de placer Con dichoso Que tu santo Se encuentre gustoso Y tranquilo Su fiel corazón Ay vive Vive Feliz En el mundo Sin que nadie Perturbe Tu mente Te guardemos Un laurel En tu frente Con el oro Y las perlas Del mar Solamente un recuerdo Ha quedado De la infancia Que al fin ya pasó Celebremos este día De tu santo Tu familia Amigos Y Dios Bueno familia No quiero esas palmitas Arriba Ta 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 Eso Y al mirar Y tu limpo Se acusa Mirar Y tu limpo A boca Yo te digo Fuerte Ahí Eso es para ustedes Por no saber Si el nombre De la quinceañera Es que Chabena No familia Vamos a decir Melisa Bien fuerte Que se escuche Eso que dice Ay Melisa Más fuerte Familia Que se escuche Eso que dice Ay Eso Y el saber Que no me quiere Y el saber Eso es el saber Que me despise Yo te digo Dos Ay Melisa 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 Es el nombre Que yo llevo Vamos a pausar Un momentico El baile Vamos a pausar Un momentico El baile Porque vamos Con eso que dice Un, dos, tres Marachi Un, dos, tres Marachi Y el baile El perro Que lo baile Erao Que lo baile Ojo Que lo baile Bugao 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 Y el baile El perro Que lo baile Ojo Que lo baile Ojo Que lo baile Bugao 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 Bueno Melisa Necesitamos Cuatro mujeres Tú las escoges Por favor Cuatro mujeres Cuatro chicas Amigas Primas Tías Que solo Bailero Bailero Uno Dos Tres 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 Falta una Falta una Falta una chica Falta una chica Sara Sara Que pase Sara Por favor Quien es Sara Vamos por ella Quien es Sara Venga Venga Sara Que no nos demoramos Mucho Listo Estamos Uno Dos Tres Cuatro Melisa Mira Tienes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Con quien quisiera Doigar Tú de los cinco Con él Listo Que pase Las cuatro chicas Se acomodan detrás De nosotros Por favor Cada una Coge un mariachi Venga por acá Cualquiera Cualquiera De la cintura Por favor De la cintura De la cintura Con confianza Que ya estamos pagos Eso Eso que dice Diz que el aire Chis que el aire Chis que el aire Chis que el aire Chao Uno Dos Un, dos, tres, cuatro Siempre viene a la fiesta Son hecho papá Y ven Tenga la mochera Porque voy a ser serucho 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 Esa noche Soy serucho 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 Porque se ve que la clava Clava Clava, 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 clava Clava, clava, clava Clava Yo soy su carpintero Ahí mamá Ahí mamá Yo soy su carpintero Ahí mamá Ahí mamá La chica va a pasar al frente Mirando Marachi Por favor Eso Eso que dice Un, dos, tres Marachi Y el baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Y el baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Y en mis días y minoches Yo me duermo y me despierto Mis sueños se contemplan Y te digo Jeje Uy Y en mis días y minoches Yo me duermo y me despierto Mis sueños se contemplan Y te digo Jeje Uy Terminamos con eso que dice Hey Melisa El aplauso fuerte Para ese Y un pequeño detalle Para ti De parte De parte Del mariachi De tu familia Para que sigas cumpliendo Muchísimos años más Ya para terminar Tenemos la última canción La canción de la ñapita Una canción Una canción que tú quieras escuchar Gozar Para cantar Y disfrutar Cielito lindo De la sierra morena Cielito lindo Cielito lindo Vienen bajando Vienen bajando Cielito lindo Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran Cielito lindo los corazones? Cielito lindo que a mí me toca Cielito lindo que a mí me toca Cielito lindo que a mí me toca Los corazones El aplauso para ustedes, familia De esta manera se les pide su mariachi No olviden seguirnos en todas las redes sociales Como mariachi, vuelvo en primera clase Hasta una próxima oportunidad Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Pula ¡Suscríbete al canal!